Ejemplar institución mendocina, o CEP, con el menor ausentismo laboral. La obra social de empleados públicos de Mendoza ha reducido en este último año el ausentismo laboral al 2,55% mensual de los empleados de la planta permanente y al 2,13% mensual si se suman los contratados, convirtiéndose así en la institución oficial con menor índice del país. Debemos tener en cuenta que la medida nacional para que una empresa sea rentable y efectiva en el control del ausentismo es del 4%, lo que hace que OCEP se posicione muy por debajo de esa cifra. Cabe aclarar que la creación de la Junta Médica de la Obra Social ha sido fundamental para este logro, porque permite un normal control y contención de los empleados que tienen enfermedades, sobre todo crónicas. ¡Gracias!